En una cena de cualquier tipo la música es importantísima porque actúa como bálsamo y ayuda a erradicar esos silencios incómodos de la primera media hora cuando los invitados llegan. Un buen anfitrión tiene que orquestar el ambiente para que los invitados se sientan a gusto. Entonces yo siempre recomiendo que se busquen músicas suaves, instrumentales, cosas como Tiki Lounge de los años 50 como lo que hacía Arthur Lyman o músicas inofensivas pero que a la vez tienen esos tonos un poco cálidos que hacen que uno se sienta a gusto en un ambiente. Mi deseo para estas navidades es que haya buenas conversaciones, que no tengan nada que ver con cosas aburridas, con lo que nos bombardean cada día, sino un poco de fantasía. Gracias por ver el video.